Shavuot día 1 Shemot nombres y libro de la redención Éxodo capítulo 19 versículo 1 al capítulo 20 versículo 23 Al tercer novilunio, después de haber salido, los israelitas de Mitzrayim, en el mismo día entraron al desierto del Sinaí. Después de salir de Refidim, entraron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Yisrael acampó allí, frente al monte, y Moshe subió a Ha-Elohim. Yahweh lo llamó del monte y le dijo, Así le dirás a la casa de Yaacov, y le declararás a la casa de Yisrael. Ustedes han visto lo que les hice a los mirritas, como los cargué a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le hablarás a los hijos de Yisrael. Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo, y les puso delante todo lo que le había ordenado Yahweh. Todo el pueblo contestó a Una y dijo, Todo lo que Yahweh ha hablado, lo haremos. Y Moshe le llevó a Yahweh las palabras del pueblo. Y Yahweh le dijo a Moshe, Vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y así confíen siempre en ti. Entonces, Moshe le informó las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh le dijo a Moshe, Ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros hoy y mañana, que laven sus ropas, que se preparen para el tercer día, porque Yahweh bajará al cuarto día, a la vista de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Establecerás límites para el pueblo alrededor, y les dirás, Tengan cuidado de no subir al monte, ni de tocar su falda. A cualquiera que toque el monte, se le dará muerte. Nadie debe ponerle la mano, o será apedreado o aflechado. Sea bestia u hombre, no vivirá. Cuando el cuerno de carnero dé un toque largo, pueden subir al monte. Moshe bajó del monte a donde estaba el pueblo, y le advirtió al pueblo que se mantuviera puro, y lavaron sus ropas. Y le dijo al pueblo, Prepárense para el tercer día, no se acerquen a la mujer, y al tercer día, cuando amanecía, hubo truenos y relámpagos, y una nube densa sobre el monte, y un fuertísimo toque de cuerno, y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Moshe dirigió al pueblo fuera del campamento, hacia a Elohim, y ellos, se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí, estaba todo lleno de humo, porque Yahweh, había bajado a él, en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. El sonido del cuerno, se hacía cada vez más fuerte. Cuando Moshe hablaba, a Elohim le contestaba con una voz, Yahweh, bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y Yahweh, llamó a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Entonces, Yahweh le dijo a Moshe, baja, adviértele al pueblo, que no traspasen los límites, para venir a ver a Yahweh, no sea que muchos de ellos perezcan. Los sacerdotes también, que se acerquen a Yahweh, tienen que mantenerse puros, no sea que Yahweh, haga estragos entre ellos. Pero Moshe le dijo a Yahweh, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú, nos advertiste diciendo, pon límites, alrededor del monte, y santificalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!